Tú eres una chica mentirosa, engañas a los hombres como un monstruosa, tú eres muy bonita, cariño, pero mentiroso. Ahora todos los éxitos actuales de Merengue mezclados por primera vez en el Merengue Mix. Caña Brava, Josie Esteban, Sola Roja, Olga Tañón, Johnny Ventura, Roca Banda, Pochi y su Coco van en el Merengue Mix ya a la venta en disco compacto y cassette. ¡Gracias!